¡Felicidades por dar este gran paso! El simple hecho de estar en este video significa que ya eres un ganador. En esta serie de videos aprenderás todo lo que necesitas saber sobre uno de los grandes, ruidosos y más dinámicos instrumentos existentes sobre la faz de la Tierra. Y no, no estoy hablando del contrabajo balalaica. Estoy hablando de la batería, las drums, o como sea que las conozcas en el lugar donde quiera que estés viendo este clip. Como sea, hoy en día YouTube ya está mega saturado de tutoriales, unos excelentes y otros muy buenos. Pero no quiero ser uno más del montón, por lo cual el objetivo que realmente busco para con ustedes es que se vuelvan de alguna manera autodidactas y puedan, a partir de los conceptos que compartiré con ustedes, buscar su propio conocimiento y en base a su interés, su cerebro se irá acostumbrando a una metodología de investigación práctica y constante. Se los digo por experiencia, pues en mi humilde carrera de 12 años intentando aprender este incomprendido instrumento, he permanecido gran parte de ese tiempo ahogado en un estanque de confort sin mejorar mucho en comparación de otros bateristas que nacieron con el don. Hasta hace un par de años que pude darme cuenta de lo que verdaderamente necesito saber para explotar mis habilidades baterísticas. Si me sigues y comprendiste mi objeto, seguramente estás esperando a que deje de darle vueltas al asunto y empiece a hablar del método milagroso de una vez. Pero, hey, paciencia. Disciplina es una de las primeras claves en el aprendizaje, no solo de los instrumentos musicales, sino de cualquier disciplina. ¿Me sigues? Disciplina es la segunda clave para poder ser constante y realmente sentirte comprometido en los sacrificios de tiempo, dinero y otros recursos para fortalecer la práctica. Es una palabra complicada, pues hipotéticamente puedes ser la persona más talentosa en el ámbito que te desarrolles, pero si no tienes disciplina, eso tarde o temprano te llevará al fracaso. Como lo mencioné anteriormente, se requieren de muchas inversiones para poder llevar a la práctica lo que has aprendido o aprenderás, entre ellas, tiempo y dinero. Nada más por el momento. De nada te servirán estos sacrificios si no tienes una imagen clara de lo que quieres lograr. Debes visualizar exactamente en dónde quieres estar cuando logres dominar el instrumento. Lo digo en serio. Conozco músicos que han empezado de cero y en poco tiempo de dominar su herramienta, han podido vivir solo de la música como un oficio regular. Por otro lado, también hay mucha gente que dice querer aprender a tocar, pero rezaigan en menos de lo que se apaga el sonido de un T. Es claro que es un instrumento caro. Sus partes son caras, los repuestos son caros, los platillos son caros. Las baquetas en ocasiones lo resultan también. No obstante, existiendo los cucharones, las ollas, los sartenes y las tapaderas de metal, este no es ningún impedimento para poder comenzar a aprender. Hay muchas marcas económicas de batería, pero en su debido momento, debes estar dispuesto a sacrificar tu recurso más preciado, el dinero, para adquirir sonidos de calidad o incluso para moverte a una tocada con tu instrumento propio si surge la oportunidad. Pero sé lo que te digo, porque si ya llegaste hasta este punto del video, quiere decir que verdaderamente te sientes atraído por esta belleza, ya sea para iniciar o expandir tus conocimientos. En esta serie de videos, me esforzaré por hacerlos lo más breves posible y de una manera en la que puedas continuar tu estudio autónomo, con ayuda de conceptos claves para que aquí mismo en internet busques diversas estrategias que te beneficiarán para el dominio de las técnicas. En el siguiente video, conoceremos las partes, el uso y sonido de cada elemento en una batería con recursos estándar. Espero que me puedas apoyar compartiendo con tu músico favorito. Y si te late el bombo de tu corazón, suscríbete.